Estos han sido los ganadores del bono Contribución. El primer premio, que consistía en un televisor LED de 49 pulgadas, fue para Griselda Donadio, con el número 089. El segundo premio, una cocina Scoriel, lo ha ganado Fran Tortelli, con el número 316. El tercer premio consistía en un juego de mesa con seis sillas. La ganadora fue Mariana Sartori, con el número 928. El cuarto premio era una multiprocesadora. La ganadora fue María Alejandra Tortelli, con el número 723. Y el último premio, que consistía en una pava eléctrica, fue para Inés Castro, con el número 713. También comentamos que los que han adquirido este bono Contribución en Pago de Contado, también participaron por una escena que fue realizado el sorteo en el mes de diciembre. La ganadora fue Janina Sartori. La comisión directiva agradece a toda la comunidad y a la región por participar y colaborar con nuestro club.